Cierre bajista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha caído un 0,65% hasta 9.070,80 puntos. Lastrado por el negativo comportamiento de grandes valores como Inditex, Sendesa, Iberdrola y Santander. En positivo han destacado las fuertes ganancias para Siemens, Gamesa, aunque en el contexto del desplome que registró el valor la semana pasada y después de que el pasado viernes presentara unos resultados que han sido malos pero un poco mejores de lo esperado. También ha subido con fuerza ArcelorMittal. Por análisis técnico los analistas de Bolsamanía afirman que mientras el IBEX no pierda el soporte de 9.050 puntos hay amplias posibilidades de que busque los máximos anuales situados por encima de 9.300 puntos. Para las próximas sesiones los inversores seguirán cotizando resultados empresariales y también los datos de IPC que se publicarán en Estados Unidos este miércoles.